Bueno Agustín, contanos cómo se dio el triunfo de hoy. La verdad que fue un triunfo muy trabajado, se había hecho largo el parate, así que entrenamos muy duro, pensando en el rival que teníamos, que era muy importante el triunfo acá. Así que estamos muy contentos por la victoria y por la goleada. ¿Qué fue lo mejor de hoy? Para mí lo mejor de hoy fue el orden que tuvimos, la efectividad, en que estuvimos metidos los 90 minutos, esas tres cosas. Contanos tu gol. El gol fue una jugada preparada, venimos ensayando una semana y salió perfecta, por suerte. ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Cuáles son las expectativas? Las expectativas nuestras es sumar, 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 tratar de salvarnos del descenso lo antes posible, y si Dios quiere y nos permite, entrar a reducido. Bueno, por último, un mensaje para el hincha y tu familia, tus amigos. Para el hincha, agradecimiento, siempre nos voy a alentar, porque están contentos con el rendimiento del equipo, y para mi familia les dedico el gol. Bueno, muchas gracias y felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.